Empecé, como todos los niños, a los tres años que te meten en todos los deportes. Me metieron en varios deportes, al final escogí el tenis. Empecé a dejar ya como a los cinco años todos los deportes. Empecé a jugar cada vez más tenis y cada vez más tenis. Después, o sea, como hasta los siete años, lo tomé algo como social. Ya a partir de ahí empecé a entrenar con Fernando y a jugar más de competencia, más de nivel para competir. Pues nada, fue muy buena porque aprendes mucho, que sabes que tú eres bueno, pero que siempre puede haber alguien mejor que tú y que te van a ganar. Entonces tienes que sacar lo bueno de cada partido para darte cuenta de lo que tienes que mejorar y también estar con los pies sobre la tierra. Pues es que se puede, pero con mucha constancia. Pues me siento bien porque sé que va a ser difícil, pero que si trabajamos bien y cada uno pone, da de su parte y juega su tenis, pues sin miedo, pues nos va a ir bien. Y con mucha fe esperar a ver qué pasa. ¿El nivel de los demás países? Sí, el nivel de los demás países es bueno, pero nosotras también somos buenas. Todo depende de cómo lleguemos a jugar, si nos lo creemos también. Porque ellas juegan bien, pero nosotras también podemos ganar.